¡Hola amigos! Sean bienvenidos una vez más a Sermaru Vlogs Como siempre, les da la bienvenida al canal, su amigo Soyberred En esta ocasión, les traigo un nuevo review de Boku no Hero Academia Y bueno amigos, ahora estamos en el capítulo número 3 La verdad es que de los 3 que han salido de esta nueva temporada, este es mi favorito Y bueno, estaremos hablando acerca del capítulo precisamente Y bueno amigos, espero que disfruten mucho de este video en verdad Bueno, algo que me gustó de cuando empezamos a ver el capítulo Es que nos mostraron como cada uno de los estudiantes estaba entrenando para mejorar sus quirks Porque al principio del último capítulo, nos habían mostrado que no, no habían mejorado sus quirks A pesar de que habían mejorado mucho físicamente ellos Entonces vemos cuál es el entrenamiento que cada uno tiene que hacer Para que no solamente ellos puedan entrenarse físicamente Sino para que también puedan mejorar sus poderes Y bueno, algunos de mis entrenamientos favoritos fueron el de Bakugo De cómo tiene que hacer, meter sus manos para expandir sus glándulas de sudor Para poder hacer explosiones más grandes O el de Todoroki, donde tiene que ir alternando Aunque se me hizo muy misterioso el de Tokoyami Porque a partir de ese momento De que se entrenando, empieza a decir una frase que decía así como De divertirse en la oscuridad Entonces quiero, me gustaría saber qué va a ser eso Espero que nos estén revelando en el próximo capítulo Y bueno, también estuvimos viendo un poco más del personaje de Kota Este, de hecho el capítulo se llama Kota Ya nos habían mostrado un poco de él Y de que él odiaba a no solamente a los héroes Sino a toda la sociedad superhumana Porque sus papás habían muerto en el trabajo Sus papás eran héroes Y bueno, estuvimos viendo un poco más acerca de él Y de que sigue odiando a los héroes a pesar de que Deku lo salvó Y bueno, también fue bastante interesante ver cuando el maestro Aizawa está platicando con los demás Con ese Todoroki Bakugo Y ese Bakugo, o Todoroki y Deku se empiezan a preguntar de dónde vienen Cosa que debe ser interesante porque son como los tres más importantes de la clase A1 O 1A, perdón Y bueno, también fue bastante padre ver cuando estaban cocinando Porque vemos un poco más de interacción entre los personajes Entonces estuvo bueno ese capítulo porque vimos el desarrollo individual Que era el entrenamiento de los quirks Y el desarrollo entre personajes Porque vimos por ejemplo a este Deku hablar con Todoroki Y bueno, algo que también me hubiera gustado ver que mostraran un poquito más Fue el reto final que les pusieron las Wild Wild Pussycats Que de hecho yo pensé que iba a ser un equipo de solo mujeres Mis sueños con puros fanservice para machos Pero no, hay un nombre en ese equipo Y bueno, es bastante gracioso ver que este Deku se tuvo que quedar solo Y cuando este Bakugo quiere cambiar de equipo Y ese Mineta también Mineta para estar con Yaoyorosu Y este Bakugo para no estar con Tokoyami Y bueno, como dije me hubiera gustado que mostraran un poco más de cómo fueron estas pruebas Nada más nos muestran cómo empiezan esta Tsuyu y esta Uraraka Pero no nos mostraron el resto Y bueno, la escena, la mejor escena sin duda Fue cuando empiezan a salir los villanos Ya que así como en el capítulo anterior nos emocionaron Mostrándonos que no habían mejorado tanto sus quirks Y en ese nos mostraron cómo los iban a mejorar Fue bastante emocionante La parte suave, muy buena la música que le pusieron Ver cómo empiezan a verlo A llegar los villanos Y cómo Kota va a estar en peligro Y bueno amigos, ya en el siguiente capítulo Creo que veremos cómo pelearán contra ellos Y bueno amigos, como siempre Muchísimas gracias en verdad por haber visto este video En verdad, no sé en cuánto agradezco y aprecio que lo hayan hecho En verdad espero que hayan disfrutado de este video Tanto como yo disfruté viendo el capítulo y editando este video Y bueno amigos, si se quedaron hasta esta parte del video Tengo una mala noticia Dentro de una semana más o menos O dentro de dos semanas Lanzaré un video diciendo que algo que pasó con mi canal Estén al pendiente por favor Si es que llegaron hasta esta parte del video Y son visitantes regulares del canal Y bueno amigos, ya sin nada más que decir Nos vemos en la siguiente ocasión ¡Sura! ¡Suscríbete al canal!